No lo implementó ese plan, Toledo tampoco, Humala tampoco. Humala le ha querido dar un poquito de fuerza, pero cinco años no cambió el... porque Alan aprobó el plan, Perú en 2021, el plan isentenario. Toledo dijo, voy a adecuarlo en el tema de inclusión. Pasó dos, cinco años. La semana pasada nos han alcanzado el plan, pero quieren aprobarlo. Pero ya estamos, ya terminé lo ya. Y el otro está viniendo, no sabemos quién viene. Entonces, es importante para la inversión pública, tener claras estrategias de desarrollo. La inversión pública debe ser un instrumento para lograr cambio, desarrollo. Por ejemplo, todos vivimos en Lima, todos vivimos en Lima, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales problemas de Lima? Por ejemplo, el principal problema de Lima, digamos, la inseguridad. ¿Qué más? Ah, el tema del transporte. No me quieren ni comentar el tema del transporte, pero no es la misma. ¿Qué más? Supongo que hay todos los temas, ya, para no estén los muchos. Digamos, usted no se olvide, le busque el resultado, es pensar en el ciudadano. La ciudad es más desarrollada del mundo, hablando del transporte. No hay muchos vehículos, no hay muchos autos. En la ciudad más desarrollada del mundo, los menos que van a haber son autos. Hay un excelente servicio público, un buen metro, ciudad pequeña, o sea, ciudad chica, un buen metro, unos buenos buses y la gente anda en bicicletas o camina. No hay autos, poquísimos autos. ¿Y por qué? Porque las ciudades están hechas para la gente. Acá nosotros hacemos ciudades para la gente y no para la gente. Ya nosotros tenemos que saltar por un carro, nos atropella y tenemos que dar paso al carro porque no hemos pensado en la gente. Y la pregunta de estos suecos, Fabrica, la robó y David, y no vamos a tener su robó, ¿para qué no es para los peruanos? Y nosotros vivimos endeudados, con altas tasas del siguiente. Yo vivo aquí en Jai Prado. A mi trabajo que está en el centro del IME estoy llegando en casi dos horas. Ya no sé de qué les voy a llegar. Salgo a los 7 y cuarto de la mañana, a veces llego 8 y media, a veces llego 9, a veces llego 9 y media. Uno no sabe de qué les llegan. Y cada segundo estás que el otro carro te va a chocar. Es decir, ni resuelves el tema del tinto, ni resuelves el tema de estar seguro o tranquilo. Entonces hay un problema tremendo en la teoría de las cosas. Acá hay varias cosas. El metro. Tiene seis líneas de metro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de que todo problema social normalmente requiere un conjunto de entidades? ¿Quién tiene su cargo en metro? ¿Saben ustedes? ¿Quién tiene su cargo en metro? El Ministerio de Transporte. Y cada línea, que son seis, van a tener seis operadores privados. Esto ya como que complica la cosa. ¿Cómo se pone de acuerdo? Y en realidad el transporte público es caro. Yo estuve en México la semana pasada del aeropuerto que estuve una mañana, me iba a otro lugar. Con un dólar me he dado la vuelta a la ciudad. Con un dólar. Y México es 5 metros. México es una ciudad de 28 millones de habitantes. Con un dólar me he dado la vuelta a la ciudad. Agarras un metro en el aeropuerto. Y eso te lleva por toda la ciudad. Paso en Parano, tomas otra, etc. Acá no. A ese viejita toma acá en Jair Prado el metropolitano. Para bajarse acá en Agapus, igual va a 250. En cambio, el servicio público es caro. Y los seis metros no están necesariamente interconectados. Cada metro va a tener su pasaje. Tiene un operador. O sea, el metro tiene su pasaje, el metropolitano tiene otro. Y el micro público tiene otro. O sea, no están interconectados. Se están haciendo entre San Juan de Urigancho y la UNI, ¿cómo se llama? Teleférico. ¿Quién está a cargo del teleférico? Vivienda. Tenemos el metropolitano. ¿Quién está a cargo del metropolitano? La Municipalidad Interior del Servicio Público en Lima, que está a cargo del privado. Entonces, tenemos un sistema público bien complejo. Donde está transporte, vivienda, metropolitana, bueno, en fin. Y acá vamos a ver este tema. Por ejemplo, qué problemas trae en el tema de la inversión pública. Vamos a ver. Yo enseñé cuatro meses al personal de la autoridad autónoma de tren eléctrico. Y ahí miramos todos los problemas que hay. Supongo que tienes una línea, la que viene, digamos, de San Juan de... ¿Cómo es? ¿De Villa El Salvador? No, de Villa El Salvador. Villa El Salvador y se va hasta San Juan de Urigancho. ¿Sí? Este metro pasa por un conjunto de avenidas, tiene paraderos. Pero transporte ha construido el metro con sus vagones, sin interesarle cómo el metro va a modificar todo el sistema urbano de la ciudad. O sea, antes del metro, en la esquina, por poner un ejemplo, del metro con aviación, circulaba 20 personas por minuto, no es un ejemplo. Con el metro, eso se multiplica. El metro no se olvide que moviliza cada día 350 mil personas. Entonces, te cambia todo, según los estudios que hacen los especialistas, te cambia un kilómetro a la redonda todo el tránsito, digamos, urbano. Calles, veredas, puentes, lo que son viviendas residenciales se convierten en comercio. O sea, te cambia todo el esquema urbano en cada paladera. Y la pregunta es, ¿y quién ha visto este cambio? Cuando uno trae un proyecto, la mirada tiene que ser integral. O sea, hay que pensar cómo esto afecta de manera favorable o desfavorable al ciudadano. No se trata de construir una lina férrea donde se va a movilizar cada día casi medio millón de personas y el resto que está a su alrededor no lo interesa. Acá puede que esté generado también inseguridad. No hemos hecho nada para garantizar un desarrollo urbano en estos paradigmas. ¿Le dejo entender? ¿Sí? Hay un paradigmas en el cementerio. ¿A mí de ustedes? En el cementerio. No sé, ¿a quién se le ocurrió que vaya la gente a bajar? Yo no bajaría en el cementerio. Eso es muy orgulloso. No quiero contar con los faltados. En el cementerio. Se supone que acá tiene que haber algunos arreglos urbanos. No sé si ahí se va a conectar con el otro lado del río que está, que pasan todos los carros que van por evitamientos. No lo sé. Pero, ¿qué razón tiene un paradigmas en el cementerio? Y en una zona de alta peligrosidad. Esa zona es roja en materia de seguridad ciudadana. Peor a partir de las 5 o 6 de la tarde. En la noche ni se diga. Entonces, se dan cuenta de que estos proyectos no tienen una mirada integral de cómo reducir el tema del transporte, pero cómo también va generando mecanismos para que el tránsito urbano en esos paraderos mejore. Y no en peores, no genera ese problema. No se trata solo de la data. Entonces, esto requiere de un planeamiento urbano. Y le preguntaba a la gente autónoma del tren eléctrico, pero, ¿cómo ustedes hacen la vía y malogran toda la circulación urbana de la gente? Y la respuesta es que eso no es mi competencia. Todo el tema urbano es el tema de la municipalidad. Pero si ustedes que están modificando todo el transporte de la ciudad no son capaces de mirarlo, menos lo hacen arriba de la Comitana, de trabajar un proyecto en cada paradero. Podrían ser una mirada integral. Entonces, la inversión pública tiene que tener esa mirada integral. En otros países se da esa mirada. Y no solamente con esto, sino cómo esto empieza a cruzarse con otros sistemas de transporte y genera su sistema de transporte público. Para darle comodidad, para resolver en realidad el problema de la gente. Hay que buscar cómo resuelves el problema de transporte de la población. Y tienes que plantear todas las alternativas que mejoren o resuelvan lo que la gente busca de manera integral. ¿Preguntas? No es complicado el tema, ¿no? Porque creo que ninguno son especialistas en inversión, pero igual... Entonces, ahí el tema del transporte estamos mirando, que es un problema que hay que igual articular, y si hay definir de repente una autoridad que está a cargo de este transporte urbano en Lima, que coordine o articule con transporte, con vivienda, con la municipalidad, con los operadores privados, darle una mirada de un plan de transporte integral. Mira, Lima, otro tema, por ejemplo, Lima tiene el puerto más grande del Perú, el centro de Callao. Es el puerto donde se exporta toda la producción del país. Y las distintas carreteras, central, norte, sur, ian a Lima. Y gran parte del tránsito pesado va al Rayado. Y en Lima no hay un plan de rumbas de tránsito pesado. O sea, los camiones pueden dar por cualquier parte de la urbano, y que falta que los camiones de carga se metan a Paseo de la República, o se metan a Jair Prado, en la urbano. Pero después pueden transitar por toda la ciudad, y te malvora porque las calles no están hechas para un camión que pesa 12, 15 toneladas. Entonces no hay tránsito, por ejemplo, de transporte pesado. Ahora, si no tenemos eso, por lo menos debemos ordenar que los camiones de tránsito pesado debían circular de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero es común encontrar a las 8 de la mañana, que al menos a ese besito un sándwich, en medio de un camión de grandazo, que te cruza la línea y te valora todo el transporte de la zona. Entonces deberíamos ordenar. Esa parte también falta. Entonces el transporte es todo un tema. Es todo un tema. El transporte, digamos, urbano, que en el caso de Lima y de algunas ciudades grandes, ahí ustedes ahora un tipo de Cusco, en ciudades grandes es complicado. En el Cusco el problema es tan grande como Lima. En Garequipa igual. Cubano, por cantidad de motocard. Yo soy Iquitos. En mi tierra ya no se puede caminar. Los ruidos sonoros. Hay demasiado motocard. Y bueno, es un problema. En la grande ciudad allá, el tema del transporte es un gran problema. El tema de la inseguridad. El Ministerio del Interior, que es el, digamos, el responsable mayor de la inseguridad ciudadana, no tiene claro un plan. No tiene claro. Si no, ya lo hubiera propuesto. No hay claridad de un plan. Entonces, normalmente la inversión pública, las ideas de inversión, deben salir de un plan de desarrollo. En este caso, mirando algunos temas de seguridad o estrategias, debería haber planes, o estrategias, los cuales, parte de eso, van a estar, se van a desarrollar a través de proyectos de inversión pública. Tiene que haber un mínimo de eso. Si no, estamos haciendo un proyecto de inversión pública, pero sin tener claridad cómo la inversión va sumando a un cambio mayor. Y no es complicado. La verdad, yo no sé por qué las autoridades no lo hacen. Por ejemplo, en el Perú, ¿ustedes el presupuesto por resultado? ¿Han visto de que tenemos un programa presupuestal de seguridad ciudad? ¿Sí o no? Y ahí está ya claro qué hace algo. Hay un diagnóstico muy grande sobre el tema. Hay mil trescientas comisarías, mil trescientas citatas que hay de eso. ¿Comisarías? ¿Han ido ustedes alguna vez a una comisaría? No, ¿quién va a ir a una comisaría a hacer una denuncia? No como denunciado, sino a hacer una denuncia. Cuando tú vas a una comisaría, lo primero que te dice, anda acá al frente y trae el papel moho, el papel, este, el, el, ¿cómo se llama? El que calca, el papel moho, el que calca, etc. Y a veces si la página no se, no tiene tinta, te mandan a comprar tinta. No tiene, no tiene. La fotocopia tiene de una esquina a la otra esquina y alrededor de las comisarías, si ustedes se van, van a ver que hay tiendas que sacan copia, que venden, todo lo que vende de la comisaría vende de las tiendas. Y el que va a hacer una denuncia tiene que llevar todo el material. Eso es normal. ¿Por qué? Porque no tiene útiles, no tiene fotocopiadoras, las comisarías están totalmente desimplementadas. El instrumental, las armas más modernas del país son de la década de los 90. O sea, tienen más o menos 25 años de antigüedad. Y las armas que usan nuestros policías, algunas son compradas en los 50. Todo esto lo estoy comentando, está en el diagnóstico del programa presupuestal de seguridad ciudadana. Hay hecho un diagnóstico a nivel nacional cada comisaría que le falta. Entonces, tenemos una situación muy carente y las comisarías deben equiparse y prepararse para la prevención y la respuesta rápida. Y esto, entre la inversión pública, digamos, a través de un PIB, hay que mejorar un poco la infraestructura, hay que equipar a las comisarías, no tenemos recurso humano, hay que especializar el recurso humano en seguridad ciudadana, hay que hacer arreglos institucionales. Este es un punto. ¿Qué cosas se requieren para mejorar, digamos, un establecimiento del Ministerio del Interior para la prevención y la respuesta rápida? Y otros aspectos. Pasó en los supuestos de la inversión pública y se diseña de esa manera. Entonces, ya tenemos muchos citas comisiones que hay que intervenir, pero este proyecto lo estamos haciendo. ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior el año pasado? Ha comprado, quedó mil autos, no sé cuántas motos, y se ha distribuido en el Nacional. Pero eso no está resolviendo el problema de manera integral. No está resolviendo el tema. Ojalá, pues, el próximo gobierno le esfuerza este tema. Otra estrategia que se habla de seguridad ciudadana, por ejemplo, es las municipalidades. ¿En Lima Metropolitana saben cuántas municipalidades hay? ¿Alguien sabe? Más o menos. Hay 44 en Lima Metropolitana. Y cada una a veces mide el tema de la seguridad ciudadana a su manera. Y de una municipalidad a otra lo que le divide la verba de una avenida. La municipalidad que tiene buena estrategia para, digamos, mirar el tema de inseguridad le vota a los delincuentes pero los delincuentes lo van a robar al otro lado. Entonces, claro, porque los delincuentes se dividen por verba, ¿no? La gente que viste el lado está en Lima y el otro lado está ya imperialista y en el Callao. Entonces, eso es. Entonces, la inseguridad ciudadana debe ser una estrategia también provincial, por lo menos, por ciudad. En el Callao, cada año se gasta más de 300 millones de inseguridad ciudadana. Y la delincuencia está que aumenta. O sea, hay algo, están pasando varias cosas, ¿saben? es un tema, ¿sí? Es un tema social, es un tema económico, es un tema de exclusión de algunos sectores, un problema de, puede ser de empleo, puede ser un tema que el Estado no está muy cerca de la población. en el Callao, por ejemplo, el año 2012, los niveles de educación primaria empezaron a caer. Y la pregunta era, bueno, eso normalmente ocurría en provincia, en las zonas rurales, por la distancia de los docentes, una serie de cosas, ¿no? Pero en el Callao, un docento llegara a 3.500 soles. Pues algo está pasando, algo está pasando. Y, entonces, lo que se busca de la inversión pública es identificar ideas que estén articuladas en una estrategia para que la inversión pública vaya buscando lograr una cosa más grande. Me dicen que les han llegado sus sándwiches de chicharón de aquí. Y ya están, pueden pasar a tomar su servicio.